¿Cuál ha sido tu experiencia al hacer un proyecto personal? Mi proyecto personal se trata acerca de una bebida presentada con beneficios probióticos que nutren el estado de nuestra salud. Yo le involucro con beneficios personales que son la nutrición y un estilo de vida saludable. Al producir esta bebida llamada agua de kefir, puedo vincular al resto y motivar al resto de personas a que tengan un estilo de vida saludable. ¿Qué dificultades se han presentado? Mi proyecto personal se basa en hacer videos formales, que es algo que nunca había hecho. Nunca había escrito tanto acerca de un mismo tema, por lo que la organización de tiempo ha sido algo muy complejo. La redacción ha sido un reto para mí y algo en lo que he tenido que trabajar mucho. ¿Qué es lo que más has disfrutado de este proceso? Lo que más me ha gustado del proyecto personal ha sido aprender sobre el mundo del ecuaboli, que es un tema que me apasiona mucho. Este proceso me ha ayudado a meterme más en este deporte y a poder practicarlo más también y transmitir estos conocimientos a más estudiantes y más gente en general. Este es solo un poco de nuestro trabajo y nos alegra verlos de hecho parte de esta experiencia. Los esperamos más adelante para que vean nuestra exposición.